O sea, se arrancó con los drones hace 5 o 6 años, con el T-10, en lo que era cultivo intensivo. Mendoza, San Juan, principalmente. Y bueno, sigue evolucionando a pasos agigantados y bueno, se metió en cultivo extensivo. ¿Cuál es el tema del drone? La tasa de aplicación tiene que ser baja para que sea eficiente, no se puede hacer aplicaciones de tasa alta, pero bueno, es lo que venimos haciendo con el avión hace muchísimos años en Argentina. O sea, la aeroaplicación en Argentina está muy desarrollada hace muchísimos años y se viene trabajando muy bien. Pero bueno, lo que explicaron, o sea, vale 10 veces menos que una máquina autopropulsada, es bastante accesible. Entonces, es más palpable la aplicación con drone que la aplicación aérea. Con la aplicación aérea nadie la tarjetea, nadie la controla. Entonces, lo que está pasando es justamente eso, ¿no? Mucha gente que decía que lo que hay que hacer es aplicar caudales altos y gotas grandes, se quedaron sin argumentos. Porque el drone se metió en todos los cultivos, en todos los países y está haciendo, o sea, manejando bien el drone. Las aplicaciones son muy buenas, o sea, vos concentrar el producto, el producto se evapora mucho menos que el agua porque la mezcla es muy concentrada. La difusión pasiva, lo que yo expliqué, la concentración o diferencia de concentración, gradiente de concentración es tan alto que el producto tiene mucha más eficiencia. Por supuesto que hay que hacer todo bien, ¿no? Hay que saber qué mezclar, qué coayudante usar. Por supuesto no voy a poder mezclar la misma cantidad de producto que aplico con 80 litros. O sea, no se puede hacer cosas raras. Pero bueno, la tecnología ya está y bueno, después tenés toda la parte de drones y de imágenes. Donde vos podés hacer lo que quieras, índice verde, determinar manchones y después esa información pasarla a la máquina o hacerlo directamente con el drone. Y con eficiencia, viste, muy alta a la hora del uso de los productos. ¿Hacia dónde va la tecnología de la pulverización más allá del drone? Porque estos años hemos visto que hay una pulverización cada vez más selectiva. ¿Va por ese lado, digamos, hablando en general, no solamente en drones? Mirá, o sea, vos hoy estas máquinas no es lo mismo aplicar con los picos a 52 o a 70 que aplicar con los picos a 35. Entonces, primero tenés que corregir las partes más baratas, digamos. Hoy esta máquina le sacá todos los picos, ponés los volados quíntuples a 52 y trabajá con boquillas de cerámica. Tenés que comprar muchas menos boquillas que todas esas boquillas que tiene ahora. Vas a aplicar mucho mejor. Yo siempre digo, ¿no? Antes de aprender a correr tenés que aprender a caminar. Primero empezá por lo básico. Hay gente que aplica mal con esta máquina y se compra la aplicación selectiva que vale 7.500 dólares el metro. Entonces, viste, siempre empezá por lo más fácil y lo menos costoso. Para mí lo que es aplicación terrestre, hace rato que vengo trabajando en eso y la gente se va a dar cuenta que va a tener que bajar caudales. El agua es un contaminante para cualquier producto, tiene calcio, magnesio, lo que más evapora. Es muy difícil conseguirla. Hay que conseguirla, trasladarla, trasvasarla. O sea, tiene un costo altísimo el agua. Entonces, todo eso lo puso en evidencia el drone. Dictивo al agua Dicticia Dicticia